A declarar palabras de pre... A declarar palabras de pre... Rodeada de pruebas me encuentro Que quieren robar mi libertad Aún tengo libre mi boca Y puedo adorar Cantando y alabando Paso las horas Y en medio de mi aflicción Tu palabra valiento a mi alma Y seguridad a mi corazón Estoy esperando el milagro Que en este momento Acontecerá Las cadenas las veo cayendo Cayendo en la mano de Dios No viéndose estar Restaurando y levantando al caído Sanando al enfermo Dando libertad Y lo que creías perdido Siete veces Dios lo restaurará Estoy esperando el milagro Hola que tal mis amigos Sean todos ustedes bienvenidos una vez más A SOS Hoy a través de TV Quisqueya Y dis latino para todos los Estados Unidos Puerto Rico y Canadá Vega TV Canal 25 Para toda la República Dominicana Y claro está A través de nuestras redes Señores Estamos en claro Canal 48 Artig 52 Todo esto en República Dominicana Y a través del mundo En nuestras redes Como siempre nos acompaña Indira Baez Aquí estoy Aquí estoy Bienvenida Indira Bienvenida Bienvenido a ustedes También Todos los que estaban esperando Nuestro programa Señores Hoy inició El horario de invierno Aquí En este lado del mundo En la ciudad de Nueva York O sea Que todos durmieron Una hora más Nadie se puede quejar Lo que viven para acá Carlos durmió una hora más Usted ¿Verdad que sí? Hace el que sí ¿Cuántas informaciones Como siempre traemos hoy? Guau Indira Le vamos a dedicar El programa Prácticamente Al problema Aitiana Bueno La situación Aitiana La palabra problema Trae problema La situación Aitiana En realidad Lo que hay en Haití Es un desastre Es un problema Para la República Dominicana Es un problema Para todos Ok Pero va a estar planteado No solamente Por O sea Por lo que nosotros Podamos decir Sino las noticias Que han salido Recientemente Vamos a estar viendo Cortes de algunas Informaciones O sea Que esté preparado Para ver Si no lo ha visto Cómo se está moviendo Este tema En la República Dominicana Todos los noticiarios Todos los programas Todos los comentaristas Todo el mundo Ese ha sido El tema de la semana A una sola voz Indira El tema A una sola voz El apoyo Irrestricto Al presidente De la República Por las medidas Que se han tomado En la frontera Con Haití Bueno Hay su Hay su Pal de gente Que no está de acuerdo Porque tampoco Vamos a decir Que Tampoco vamos a decir Que el 100% Hay unas cuantas personas Que no están de acuerdo A ver uno o dos Que ponen condición A las cosas Que se están haciendo Claro Si no digaselo Abel Martínez O sea Hay dos o tres Que no están de acuerdo Pero Pero Vamos a escuchar No solamente Lo que dicen los políticos O lo que dice el presidente Queremos escucharlo A usted A usted Que está en su casa Que es El que sale a la calle El que va a ir Comprar colmado El que ve Cómo está la situación Con los haitianos El que los encuentra En todos lados El que ve Que son Una comunidad trabajadora Y el que ve Los que no son Parte de ellos Que no son una comunidad trabajadora A usted Que queremos escuchar Para saber Qué usted piensa Sobre estas medidas Que ha tomado el presidente Y sobre lo que pudiera pasar O ocurrir Porque Hay temor Hay temor Bueno También tendremos A Juan de Dios Gil ¿No? También tendremos A Juan de Dios Gil Con Sus noticias de deportes Como cada semana Y nada Escucharemos mucho más de usted Antes de irnos a la pausa Y no sé si usted tiene comentarios Quiero Porque sé Que todas estas semanas Estuvimos hablando Sobre nuestro evento De networking De mujer branding El networking Fue pospuesto Por eso Tenemos dos semanas Que no estamos poniendo La promoción Fue pospuesto Porque Por casos ajenas A nuestra voluntad Nuestra compañera de labores Ivonne Ha tenido unos problemitas De salud Y hemos tenido que posponerlo Para el próximo año Pero Todo en orden divino ¿Verdad? Así mismo Todo en orden divino Y sé que en enero Va a ser Mucho mejor Que como iba a ser Ahora en noviembre Así que nada Eso era lo que quería decir Bueno y bien Entonces vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Y ya volvemos Con muchísimo Muchísimo más De SOS Hoy New York Presbyterian En colaboración con North Manhattan Improvement Corporation Ha lanzado una línea directa Para ayudar a los residentes En el norte de Manhattan Harlem Y la parte sur del Bronx A programar citas Para recibir las vacunas Contra el COVID-19 La línea directa Cuenta con empleados Que hablan inglés Y español Y está disponible De lunes a viernes De 9 de la mañana A 4.45 de la tarde Llame al 646-838-0319 Cuando yo llegué La gente se volvió loca Conmigo Me llevaban a los desayunos A el lonche A la cena A los BBQ Y en Sibao Mi Seguimos innovando Creando productos De máxima calidad Que es nuestra manera De decirte Gracias por tu apoyo Incondicional En todo este tiempo Gracias Sibao Mi Products Más de 50 años De tradición y calidad Si no tienes nuestro loguito No lo pongas en el carril Si estás preocupado Sobre cómo se ven Y se sienten las venas Si se empeoran las venas Si te sientes dolor O una sensación De quemazón en las piernas Programa una consulta Con los médicos vasculares De El Jardín de la Salud Yo quiero agradecer A los doctores vasculares De El Jardín de la Salud No solo ahora Estoy libre de dolor Si que no también No me da pena Mostrar mis piernas 718-946-9070 Manuel Portela El abogado de la comunidad Manuel Portela Habla español Igual que usted Manuel Portela Disponible las 24 horas No importa el caso Llámele ahora 212-927-7363 Tú me ves en televisión Tú me escuchas en la radio Hoy permíteme hablarte De mi abogado Manuel Portela Que debe ser tu abogado Porque tiene la solución A tus problemas Llama ahora Atención El Fondo Educativo Naleo Estima que unos 4.4 millones De latinos De los Estados Unidos Son elegibles Para la ciudadanía americana Ahora mismo Si eres uno De esos residentes Elegibles Para obtener La ciudadanía americana Llama al 1-888-839-8682 Para recibir Información y asistencia En inglés o español Totalmente gratis ¿Qué esperas? ¡Hazte ciudadano! Este mensaje fue pagado Por el Fondo Educativo Naleo Los invito A conocer La Suiza De Centroamérica O sea La belleza Que ofrece Costa Rica Serán Ocho días De pura vida Este increíble país Tiene exactamente Lo que necesitas Para una aventura Inolvidable Ven Acompáñanos A recorrer Sus impresionantes Lugares turísticos Del 25 de febrero Al 4 de marzo Gracias por continuar Con nosotros Señores Juan de Dios Gil Ustedes saben Que no estuvo con nosotros La pasada semana Porque estaba En la República Dominicana Le dimos el pésame Por la muerte De su madre Pero ya Como buen Profesional Está aquí Con nosotros El día de hoy Trayéndonos Las principales noticias Que tienen que ver Con lo que son Los deportes Así que doy paso A Juan de Dios Para saber Que hay de nuevo Juan de Dios Durante esta semana En los deportes Indira muchas gracias Buenas tardes Vamos al vengol De Grandes Ligas Señores Los atros de Houston Le ofrecieron a Carlos Correa Contrato de 5 años Y 160 millones de dólares Ojalá y Carlos lo acepte Y se quede con su único equipo En Grandes Ligas Además Firmaron a Dustin Berkel Por el 2022 Que el Kimber Se va a quedar Con los Medias Blancas De Chicago Son algunas negociaciones En el béisbol De Grandes Ligas Los Bravos Finalmente Son campeones Mundiales En el béisbol De Grandes Ligas No lo hacían Desde 1995 Ya 26 años Un equipo Que fue el que ganó Menos partidos De los 10 clasificados Apenas 88 Pero este béisbol Este béisbol Los Bravos Le ganaron A los todos Mejor equipos De Grandes Ligas Si bien quizás A los Toys Y al equipo De los astros De Houston Y una buena Para los fanáticos Del equipo De los Bravos En la República Dominicana Ayer Victoria de las Águilas Ante los Tigres Una por cero Dos partidos consecutivos Ganando las Águilas Tanto el viernes Como el sábado Además Victoria de los Toros Y las Estrellas Orientales Ojo Ojalá Y los equipos De Dominicana Hagan algo Están dando Mucha chance A peloteros Que están fuera De béisbol A veteranos Incluyendo A Álvar Pujol Mi país Produce Mucho talento De Grandes Ligas Si nos remontamos Al 2019 Teníamos Los cuatro Mejores prospectos De 100 Vladimir Tati Jr Eloy Jiménez Y Víctor Robles En el 2021 Wander Frank Vamos a desarrollar Al talento De la República Dominicana Antes Que llevar Peloteros Que están fuera De grandes ligas Y no es pujol Son muchos Debería ser Que hay una medida Que no le permita A estos peloteros Después de 38 años Jugar En nuestro béisbol Es un decir Sé que nunca será Pero es un decir Vamos a darle chance A los novatos A los nobles En la República Dominicana Que es una liga De mucha calidad Antes Era mucho mejor Ojalá Eso de esto Claro Lo reitero No hay forma De que pueda pasar Solamente Hago el intento Hasta aquí Los deportes Yo soy Juan De Dios Gil Feliz tarde Bye bye Gracias a Juan de Dios Por traernos Las informaciones De los deportes ¿Cómo estás Señor Zamboy? Bienvenido A este A esta mesa Porque nos vimos Ahorita ya Pero ahora estamos aquí Antes de comenzar las noticias Quiero reiterarle A nuestro público Que estamos en horario De invierno Eso quiere decir Que seguiremos saliendo Aquí a la ciudad De Nueva York 3 de la tarde A 4 de la tarde Y para República Dominicana 4 de la tarde A 5 de la tarde Así como usted lo vio En la promoción Así como usted lo vio Ahorita Y así como lo dijimos En la introducción O sea es repetido 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 Pero está otra vez Y lo vamos a seguir Bueno señores Una de las principales noticias Tiene que ver Con el presidente Biden Durante esta semana Y es que Firmará la ley Renacer La ley Renacer Es la que El gobierno Se compromete A ampliar las sanciones Con Nicaragua Después De las elecciones Nicaragüenses De este domingo Que Estados Unidos Y muchos otros países Consideran Legítima Pues la mayoría De los candidatos Opositores Han sido Arrestados O sea se está firmando O se compromete A ampliar las sanciones A Nicaragua Firmando esta ley Llamada Renacer Mindira Para nadie Es un secreto Que Nicaragua Está pasando Por un momento difícil Ya que Daniel Ortega Y la esposa Por ya Por mucho tiempo Han estado dirigiendo Los destinos del país Pero ahora Hay un caso particular Todos los opositores Están arrestados Señores Que elecciones Más bonitas Y hay que Y hay que ver O sea Solamente hay que Tratar de entender Un poco Como Ortega Y la esposa La señora esposa Primera El famoso binomio El famoso binomio De Nicaragua Primera dama todóloga Ha manejado Esa nación O sea Porque la han manejado A su antojo Y más que Él Yo creo que ella Ella es el poder Detrás De frente Y a los lados De ese trono Ella es la vicepresidente Es el poder Delante Detrás Y a los lados Del trono Y mira Aquí en la ciudad De Nueva York Se dio un caso Que todos Esperábamos El ex policía Africano Harry Adams Se impuso Este martes Con claridad En las elecciones Para la alcaldía De Nueva York Con un 67 Alrededor de un 67 Punto 5% Exacto Casi un 70 Punto Porcentuales Según las proyecciones De medios locales Hay que anotar Que Adams Es el segundo alcalde De raza negra En asumir esta posición El primero fue David Dinkins Bueno Adams Demócrata De 61 años Se presentaba Como el gran favorito Por delante Del aspirante Republicano Curtis Silva Que ha logrado Hasta el momento Un 25% De los apoyos ¿Verdad? Que se querían Para esta candidatura Bueno Él desde el principio Se sabía O sea Especulaba Que Eric Adams Iba a ser el ganador Alcalde De Nueva York Y su contrincante El que quedó ahí Cortes También se sabía Que él no iba a ir muy lejos Porque el señor Es muy radical Siete señores del mismo corte De Donald Trump Sí, pero no solo por eso Porque tiene sus seguidores Y ha sacado hasta el momento Un 25% Un 25% Algo considerable Pero Era muy difícil Ver un debate Entre estos dos Bueno, en ese momento Eran precandidatos Era muy difícil Ver un debate Entre ellos Tenemos una llamada Buenas tardes ¿De dónde nos llama? Adelante Miren Repubblica Dominicana Ahora mismo Se encuentra En un estado de Venecia Porque hay muchas delincuencias En el pueblo de Dominicana Nadie puede salir a la calle Ahora Si sale de un motor Se lo quita Si sale En un vehículo Con una de las policías Que te quita el carro Que te quita el motor Hay una sosoga de vida Esto es el nera Que encuentro ahora Ya todo el mundo En cuenta de él Porque no está haciendo La casa de Venecia Mucha delincuencia Hasta la red de la humanidad Está pidiendo que lo destituya Porque fue un hombre Con muchos problemas En Santiago Gracias 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 por su llamada Está hecha la denuncia No entendí No entendí muy bien Ahí Porque él dice Que hay mucha delincuencia Debe ser mucha delincuencia Porque quieren que destituyan El jefe de la policía Que acaban de poner Que dice Que el general Tuvo Tuvo Bastantes problemas En Santiago Sí Buenas tardes El general Tenés es un hombre De mano dura Ajá Porque tuvo bastantes problemas Necesita destitución Tiene que haber como algo más Buenas tardes Sí ¿De dónde nos llama por favor? Estoy llamando de Nueva Adelante Yo estoy llamando Porque en el mes de agosto Yo fui al consulado dominicano Para renovar mi pasaporte Sí Y esta es la altura del tiempo Que no Yo llamo Y me dicen que todavía Que todavía Que todavía ¿Cómo va a ser Que para renovar Un pasaporte Duren más de tres meses? No Eso es imposible Y yo estoy llamando ¿Tú sabes por qué? Yo a ustedes los sigo Siempre Y ustedes Por la voz mía Me habrán oído Sí Yo muchas veces he llamado Y necesito que me ayuden Para que activen Eso de los pasaportes Porque desde agosto Y lo grande es que ahora No te cogen el teléfono Ponen una musiquita Cuando tú Musiquita desesperante esa Eso sí Entonces necesito Cuento con ustedes Y creo en ustedes Que va a ayudar Porque al igual que yo Hay otros dominicanos Que están igual En buenas condiciones Yo estoy esperando Desde antier Para llamarnos Muchas gracias Muchas gracias a usted Por habernos llamado Sí pero tiene que dejarnos Su nombre Cuando se acabe el programa Por favor Vuelve y llame este número Llame este mismo número O el número que usted ve En la pantalla El 646-870-8237 Para que nos dé su nombre Y nosotros entonces Poder averiguar Con el consulado dominicano Aquí en la ciudad de Nueva York Qué está pasando Con su pasaporte Sí es algo que Me sorprende Realmente un poco Porque yo hice renovación Hace unos meses Y no tuve problemas No tuve problemas Fue al contrario Me dijeron una fecha Y llegó mucho antes Pero hay que averiguar Puede haber algún tipo De tardanza Y eso es bueno Nosotros averiguar 646-870-8237 Mi señora Por favor Cuando termine el programa Llámenos Que nosotros con gusto Averiguaremos Qué está pasando Con su pasaporte Así es Bueno señores Vamos entonces A otra noticia Y ahora sí tiene que ver También con la República Dominicana Y es el que Es que el presidente Luis Sabinader Participó El día de ayer Sábado En la audiencia Solemne Celebrada por el Tribunal Constitucional Ustedes saben Que el día de ayer Se conmemoraba El 177 Aniversario De la Constitución Dominicana El presidente El presidente del Tribunal Constitucional Milton Zay Guevara Destacó que es la primera ocasión Escúchese bien La primera ocasión Desde la fundación Del tribunal En el 2012 Que un mandatario Participa En un acto De esta naturaleza Por lo que agradeció Por lo que agradeció Al presidente Abinader También recordó Las palabras pronunciadas Por el mandatario El 12 de julio Del 2017 Ante el Congreso Nacional Y ante un nutrido Grupo de Ciudadanos Donde dijo Que hemos venido En reclamo Del respeto A la Constitución De la República Porque de ello Depende la estabilidad Del país Para lanzar En orden Económico Social E institucional O sea El presidente Luis Abinader Reiteró También El llamado A la comunidad Internacional Como Estados Unidos Francia Canadá Y la Unión Europea Para que actúen De manera urgente Ante varios hechos Que han estado Suscitando Y diera Nos alogramos Mucho De que se haya Celebrado El aniversario Del 177 El número 177 De La Constitución Dominicana Pero Ese llamado Que Que hace El presidente Abinader Señores Es un clamor De todos los dominicanos Y él ha dicho Tajantemente Que Los dominicanos No se verán Sin la protección De su gobierno De su gobierno Cuando se está tratando De soberanías Cuando se está tratando De la pobreza Cuando se está tratando De que el dominicano Este por debajo Él dice que Él siempre estará Con los de a pie Como se dice En el algo popular ¿No? Pero recalcó Recalcó Que protegerás De las fronteras De República Dominicana De Haití A como De lugar Bueno Esperemos que el pueblo De a pie Sienta eso Que el presidente Dice Ahí está el presidente Como usted lo ve Exponiendo Sí Esperemos que El pueblo de a pie Realmente sienta Eso que el presidente Está exponiendo Y está diciendo Que Que Espera que Varias comunidades También lo apoyen Porque no es tan fácil No es tan fácil Solamente decir O Ponerse Poner el frente Nosotros como país Como República Dominicana Que somos los que tenemos El otro país Ahí al ladito Patio con patio Sino Que otros países Como dice él Francia Canadá La Unión Europea Que también actúen De manera urgente Y nos puedan ayudar Con esta crisis Que está sufriendo El pueblo haitiano Que repercute Directamente En la República Dominicana Buenas Buenas ¿Dónde nos llama Por favor? De New Jersey Adelante Sí miren Yo quiero hacer Un comentario Yo fui a sacar A renovar Mi soporte Ahí a Nueva York Y ustedes saben Que cuando yo llegué Allá Me dijeron Que tenía que pagar Dique 170 dólares Yo le dije No Pero yo lo voy Entonces a hacer En Santo Domingo Y me dijeron Dique No No lo puedo hacer En Santo Domingo Porque eso está prohibido Y yo le dije Ok Está bien Estaba vencido Sí Oye mi amor Y me cogieron Me cogieron Mi dinero Y cuando llegué A Santo Domingo Renové mi pasaporte En Santo Domingo Gracias mi señora No es ilegal No es ilegal Si tú tienes tu pasaporte Yo he renovado También en Santo Domingo Lo mismo Que le dijimos A la otra señora Por favor Cuando termine el programa Llame al 646-870-8237 Veremos su nombre Y averiguemos Qué está pasando O qué pasó Con su pasaporte Aquí en el consulado De la ciudad de Nueva York Lo que está pasando Que el país de nosotros No nos vive Lo que le hicieron A mi sobrino Ahí en Cienfuegos Esto no tiene nombre ¿De dónde nos llama Mi señora? ¿Eh? ¿De dónde nos llama? De aquí de Ibrón Ok ¿Y qué fue lo que pasó Con su sobrino En Cienfuegos? Ay, cogieron Llegando a su casa Tres tigres Le quitan el carro Lo montaron En el mismo carro Le pusieron pistolas Se los llevan Con todo el carro Y cogió por allá Como tres cuadras Lo tiraron Y se le llevan el carro Oh Dios mío Lo sentimos muy bien Con su propio Con las tres pistolas Una de las pistolas Que lo tenía encañonado Bueno Lo sentimos mucho Mi señora Esa es parte De lo que estaba diciendo En el primer comentario Segundo comentario Cuando el señor llamó Que no entiendo Por qué no le han dado O sea Algo más tiene que estar pasando Por lo que están pidiendo La destitución Del jefe de la policía Que no tiene Dos meses No tiene Muy temprano No tiene nada Muy temprano Para implementar Por eso algo más Tiene que haber pasado Que puedan detener En algo La delincuencia En la República Dominicana Detenerlo Apalearlo Puede ser Él Definitivamente Conocemos A General Ten Y podemos decir General Ten Es un hombre De mano dura Eso quiere decir Que donde quiera Que ha llegado Ha ejercido Mano dura Así que los delincuentes Entienden Que se preparen Bueno ojalá Que se preparen Más que eso Ojalá Ojalá Él mismo ha dicho Que todos los policías Que están en oficinas Van a ir a la calle En misión de patrullaje O sea Se acabó El que yo soy bonito Se acabó El que estoy en un escritorio Van para la calle Eso es lo que él ha dicho Bueno ojalá Lo que se quiere realmente Es que funcione Se ha hablado ya E incluso se ha entregado Lo que es parte De la reforma policial Porque se ha dicho Que es una institución Que no servía para nada Que había que debaratarla Pero se confía En una reorganización De la institución Aunque no sé Hasta qué punto Indira El presidente de la república El ex presidente De la república Hipólito Mejía Considera oportuno El manejo político Y militar Del gobierno De Luis Abinadel Para mantener La tranquilidad Y el orden En la república dominicana Frente a la crisis Social y política De Haití Resaltó Que las fronteras Están controladas Por lo que descarta La posibilidad De que la situación De Haití Pueda generar Un estallido En República Dominicana Ay Dios mío ¿Qué le parece? ¿Qué podemos decir Del señor? O sea Las fronteras Él dice que La frontera Está controlada Y que se descarta La posibilidad De un estallido Entonces Si eso es así Ex presidente Mejía ¿Por qué hay tantos revuelos Si todo está controlado Como el Chapulín Colorado? O sea Es que Él no pega una Es que Hipólito no pega una Señores Entiendo Indira Que el desplazamiento De casi A 12.000 13.000 militares En la frontera Obedece A la apuesta A que se está trabajando Claro Y la apuesta Como le digo En función De De La famosa Plan de avión ¿Ok? Que está bien Que se esté trabajando Que se esté trabajando Aumento de militares De diferentes Etapas ¿No? Rangos Rangos No solamente Rangos Sino como le digo Ramas De las fuerzas armadas Entre ellas Boinas rojas Boinas verde Cazadores de montaña Operaciones especiales Etcétera Oígame Eso es prevenir Indira Hay que prevenir Eso está bien Hay que prevenir Y lo que se está haciendo Está bien Y todo lo que se ha estado buscando Y lo que se está hablando Con la sociedad Internacionales Y todo Todo está bien Yo estoy de acuerdo Con todo eso Pero como el señor dice Que está controlado No es verdad Que está controlado No podemos decir tampoco Que está controlado Porque no podemos faltar A la verdad Señor Mejía Los estamentos militares Están diciendo Indira Que hasta ahora La situación Está controlada Bueno Vamos a creerle entonces El Ministerio de Interior Y Policía Jesús Vázquez Martínez Advirtió Que el gobierno Tomará Cuantas medidas Sean necesarias Tomará Cuantas medidas Sean necesarias Para preservar La paz Y la soberanía Nacional Ante la crisis Política Que afecta Afirmó Afirmó La soberanía La soberanía La soberanía La soberanía Buenas Buenas Se cayó Buenas 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 Si de donde nos llama Ok de Eureka New York Adelante Adelante Para decirle Para decirles Según Política Mejía Dice Que la frontera Está controlada ¿Cómo va a ser controlada? Solamente no hay en Dajabón Que hay en la frontera La tierra de Jánico De Sabaniglesia De San José De la Mata Y Jarabacoa Por ahí Cruza Muchísimas Domenicas Haitianos Ilegales Que hacen la policía Con dinero Entran a los pueblos Gracias Gracias mi señora Que se está trabajando Se está trabajando Sí Pero no podemos Tampoco Faltar a la verdad Bueno Mira Para nadie Es un secreto Que Haití Es un estado fallido Nunca se Se han vuelto A mencionar Los Misioneros Y sus familias Por parte del gobierno Haitiano No hay una respuesta Adecuada Se dice que inclusive Que ya hay comandos Norteamericanos Tropas Élites En Haití Buscando A estos misioneros Son 20 días Este señor Barbecue Es el jefe De las pandillas De mayor operación En Haití Y simple y llanamente Este señor Pide recate Hace lo que le da la gana Y el gobierno haitiano No dice Esta boca Es mía Para ponerle freno El barbecue ¿Cuál gobierno haitiano? Por eso Decía ahorita Que es un gobierno Buenas tardes No hay autoridad ¿Sí? ¿De dónde nos habla? De Santiago Adelante Su vida Está trabajando Ciento por ciento Quienes a colonar La frontera Pero el único problema Que hay en República Dominicana Con Haitianos Es que los dominicanos No quieren trabajar nadie Quieren matar costados Chaqueando Por el celular Los haitianos Tienen que vivir En República Dominicana Obligados Porque el dominicano No trabaja Ay, no generalice No generalice Que eso duele No, 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 no Existen algunos Que no les gusta trabajar Eso es cierto Yo sé que hay algunos Que no les gusta trabajar Pero hay algunos Que sí, señor Que trabajan Mira Indira República Dominicana Siempre ha sido un país Totalmente solidario Con Haití Fuimos los primeros Que llegamos Cuando sucedió El terremoto Es que somos los vecinos En dos mil diez Le dimos la ayuda Le dimos medicina Inclusive hasta A la universidad Le dejamos Pagamos millones Y millones Por la famosa ley Para hacer Que la famosa ley 169-13 Los haitianos Pudiesen registrarse En República Dominicana Pagamos millones Y millones Señores De suministros Pagos para médicos Arreglos de hospitales Para que las panturientas Haitianas Vayan a República Dominicana A dar a luz A la maternidad A la alta gracia A la maternidad A San Lorenzo De los Minas Entonces ¿De qué se pueden Quejar los haitianos Por el amor de Dios De la República Dominicana? Cuando se lo hemos dado Todo El problema Es que nada más No hay haitianos Que se quejan Buenas tardes Buenas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Le habla A Hortense Del Bruno Hola Hortense Es para decirle Que primero La patria Y después Todo Como dice El presidente De la patria que es lo que es, un vendiendo su patria y así no vamos a ninguna parte ¿cómo sabemos si de eso se van a con la gente, esta gente no queremos que entren para la patria no queremos que eso, porque eso nos duele a todos primero hay que ser dominicano y no ser sinvergüenza y pandigo tenemos otra llamada ahí tenemos otra llamada, bueno bueno, pues vamos a una pausa si antes de irnos a la pausa Indira, déjeme hacer un comentario sobre las medidas que tomó el gobierno en cuanto a los estudiantes haitianos la mayoría de personas está quejándose, diciendo que los estudiantes haitianos no tienen la culpa el gobierno en ningún momento ha dicho que los estudiantes tienen la culpa y tampoco se le va a afectar a los estudiantes que ya están en República Dominicana sino a los que puedan venir, porque los servicios de inteligencia están detectando que haitianos de esos revoltosos pandilleros que quieren entrar al territorio dominicano con esas visas pero no es que se van a afectar los que ya están allá Indira también hay que señores, hay que ver hay que ver hay momentos para todo en este momento debemos parar algunas cosas buenas tardes buenas tardes si, de donde nos habla de Dajabón de Dajabón ¿cuál es su opinión? oye, yo no sé qué es lo que nuestro presidente espera que se haga porque está lento y esta gente no está jugando esta gente está de verdad y los 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 americanos yo no sé qué es lo que ellos esperan para rescatar a esa gente porque ellos si ya están allá embaldados o en allá para alentar los petról para allá ellos hacen tiempo que comiencen finalizados con eso gracias mira el señor Barbecue ahí ay pero por favor con ese apodo ¿qué es que usted dice eso? yo me imagino la salsa que se le pone a la calle ese es el que está gobernando ahora mismo de ti señor ese ni el primer ministro ni el presidente ni nada esa persona que usted ve ahí en pantalla ahora mismo es el que tiene más injerencia en todo lo que se hace en Haití el señor Barbecue míralo y él le dice el señor Barbecue nos vamos a la pausa señor esas llamadas que están ahí que se queden esperando un momentito tenemos que hacer una pausa inmediatamente cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre este tema y la pregunta será debe convertirse República Dominicana en campo de refugiados de los haitianos vaya pensándolo para que cuando regresemos usted no responda vamos a la pausa y volvemos atención el fondo educativo Naleo estima que unos 4.4 millones de latinos de los Estados Unidos son elegibles para la ciudadanía americana ahora mismo si eres uno de esos residentes elegibles para obtener la ciudadanía americana llama al 1-888-839-8682 para recibir información y asistencia en inglés o español totalmente gratis que esperas hasta ciudadano este mensaje fue pagado por el fondo educativo Naleo New York Presbyterian en colaboración con Northern Manhattan Improvement Corporation ha lanzado una línea directa para ayudar a los residentes en el norte de Manhattan Harlem y la parte sur del Bronx a programar citas para recibir las vacunas contra el COVID-19 la línea directa cuenta con empleados que hablan inglés y español y está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4.45 de la tarde llame al 646-838-0319 Naleo Zibao Mi Product, 50 años de tradición y calidad. Los invito a conocer la Suiza de Centroamérica, o sea, la belleza que ofrece Costa Rica. Serán 8 días de pura vida. Este increíble país tiene exactamente lo que necesitas para una aventura inolvidable. Ven, acompáñenos a recorrer sus impresionantes lugares turísticos del 25 de febrero al 4 de marzo. Bueno, mis amigos, si ya estamos de regreso aquí con la pregunta del millón. ¿Aceptaría usted que República Dominicana se convirtiese en un campo de refugiados para los haitianos? Hay que tener en consideración, señores, que solamente, solamente por las partes orientales, el gobierno ha gastado más de 6 mil millones de pesos. Y que el 53%, señores, se registran en hospitales dominicanos. Ahora bien, diciendo esto, ¿qué le parece a usted? ¿Debe República Dominicana ceder su territorio para convertir a República Dominicana en un campo de refugiados? Bueno. Cuando Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea son los que supuestamente tienen, y Francia son los que tienen que dar al traste con este problema. Bueno, algo que estuve buscando en internet antes de que empezaran a responder es, ¿qué es un campo de refugiados? Para que la gente no se confunda. Un campo de refugiados es un lugar temporal construido para recibir refugiados, o sea, personas que llegan de otros países. Esto puede llegar a tener cientos y miles de personas. ¿Pero por qué República Dominicana tiene que cargar con eso? Por el amor de Dios. Pero nosotros lo tenemos como bien. Pero ese es el camino en que vamos, Indira. Buenas, buenas. Se cayeron a la misma vez. Bueno, van a volver a llamar, yo sé que van a volver a llamar. Eso es lo que quiere Estados Unidos, eso es lo que quiere Canadá. No, 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 yo no lo veo así tampoco. Coja la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿de dónde nos llama, por favor? Belbron. No le escuchamos. Yo soy, yo soy nativo de tu campo de Dado. Ahorita llamó uno y dijo una señora, los dominicanos allá, en Dominicana, son unos verdaderos bajos. No, porque el que tiene la vaca, tiene un haitiano para que se le ordene y se la cuide. Y él, acercando a lo que pasa por la carretera o por los caminos vecinos, ven, completen esta botella. No, no, yo soy un hombre demasiado exigente. Es un bando de bandidos que hay allá, carajo. Ay, cálmese, cálmese. Gracias, mi señora. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. ¿Cree usted que República Dominicana debe convertirse en un campo de refugiados para los haitianos? Sí. Alón, ¿me escucha? Sí, ¿de dónde nos llama? Sí, de Santo Domingo. Adelante. Oye, la República Dominicana hace mucho que es un centro de refugiados haitianos. No es que van a ser, sino que lo son. Hace mucho tiempo que nosotros estamos acogiendo a todo tipo de haitianos en República Dominicana. Esa pregunta se debió hacer hace unos 15 años atrás. No ahora, porque en actualidad eso es lo que somos. Bueno, gracias. Gracias, pero una cosa es lo que somos indígena y otra es que sea declarado. Vamos a aclarar algo, vamos a aclarar algo. Una cosa es que estamos hablando de este tema, pero no estamos con esto ni discriminando, ni hablando de xenofobia. O sea, son cosas diferentes. Para que estemos claros. Son cosas diferentes. No estamos diciendo que no, que los haitianos, que no, 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 no. Son personas igual que todas las demás personas. Pero debemos también que dividir las cosas. O sea, cada uno tiene su casita. Buenas, buenas. Hola, hola, oiga. ¿De dónde nos llamas? Sí, de aquí, de Santo Domingo, la capital. Que yo veo este programa de ustedes, ¿no? Que está en vivo. Sí. Sí, sí. El único programa en vivo que llega a la República Dominicana de la Ciudad de Nueva York. Adelante, mi señora. Ah, sí, sí. Oiga, el asunto es que yo no estoy de acuerdo a que esta gente se entrena aquí, a nuestra hija, a nuestro país. Por la naturaleza o lo que fuera, son seres humanos. Estoy hablando de una persona que cree en Dios, pero nosotros no tenemos esa ciencia. Nosotros somos cristianos, personas que alabamos a Dios por todo lo costado. Tienen que tomar en cuenta que sea la fuerza que llegue a nuestro país, que no le pertenece, a ellos no le pertenece este pedazo de tierra. Gracias, mi señora. Realmente, hasta los ojos de Dios no le pertenece. Gracias, mi señora, muy amable, muy amable, mi señora. Vamos a la próxima. Buenas, buenas. Se cayó. Bueno. Yo respeto mucho las religiones de todo el mundo. Yo entiendo que ellos tienen un tipo de religión y nuestro país tiene otro tipo de religión. Somos culturas diferentes. Pero hay otras cosas también, aparte de que ellos tengan una religión y nosotros otra. O sea, lo religioso no es lo único que puede dividirnos a nosotros. Buenas, buenas. Sí, buenas. Le habla de Osvaldo Márquez de Pertambón y Eugierce. Adelante, mi señor. Ok. Yo veo que Luis está trabajando muy bien respecto a los frieticos. Perdón, que no me gusta ese... Sí, fue muy discriminatorio. Pero siga diciendo. Exacto. Yo veo muy bien lo que está haciendo. Allá no queremos más saqueanos. Ya estamos... Ya estamos fastidados con ellos. Yo me siento hasta muy mal porque ellos se creen dueños de nuestro país. No todos. Tampoco podemos generalizar, señores. Gracias. Tenemos que ser humanos. O sea, tampoco podemos generalizar. Gracias por su llamada, mi señor. Vamos a la próxima. Buenas, buenas. Buenas, ¿cómo están ustedes? Gloria Internacional. ¿Cómo está, doña Gloria? Hola. Bien, mi niña. ¿Su opinión, mi doña? Yo me he entendido que cuando yo estaba muy chica, yo vivía en Jaina. Sí. Cuando Lujillo hizo el ingenio y todo, sacaron de ahí para coger la tierra para sembrar caña. Pero mi hermana se quedó y había muchos hiquianos ahí cortando caña. Y mi hermana nos decía, no salgan para afuera, que el cielo come muchachos. ¡Ay, Dios mío! Gracias, gracias, gracias. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Buenas, ¿de dónde nos llaman? Santo Domingo, Martín Lugo. Ok. ¿Su opinión, mi señor? Bueno, yo creo que la República Dominicana ya ha hecho suficiente con ellos. Ya ellos deben de ir ya retirándose. Sí, sí, deben de ya pensar en su hogar. Una de las cosas que me preocupan, señor Zamboy, es que he estado escuchando en varias noticias y varias gente que ha hablado, que a los, no sé si es un mito urbano, que a los estudiantes en Haití le dicen que la parte dominicana le corresponde y que ellos tienen como que reclamarla. O sea, que eso tienen que devolverlo a su país. Eso me preocuparía. Eso no es cierto. Pero yo no sé si eso es cierto o no, porque yo no lo he visto. Eso no es cierto. Pero eso es un mito, un mito que se... Y no podemos llevarnos solo de los mitos que se escuchan. Toda la llamada, que estamos llenos. Buenas. No le hagas caso a eso. No, yo no. ¿Sí? ¿De dónde nos habla? De Santo Domingo, de Bonao. Adelante, mi señora, adelante. Fíjense, en primer lugar, yo quiero felicitarse Bonao, Bonao. Sí, sí. Tiene que bajar el volumen de su televisor, por favor. Baja el volumen de su televisor. Oíganos por aquí, por el teléfono. Bueno, pero debo decirles a ustedes que el presidente de la República ha planteado la situación de Haití y República Dominicana con mucha propiedad, porque la situación es más seria de lo que la gente la ve. Sí. Ya el presidente con mucha firmeza ha dicho que el problema de Haití no solo debe hacerlo y tomarlo en cuenta República Dominicana, sino que debe ser a través de un conglomerado de todos los países que pueden aportar, porque con muchas razones ustedes ya han dicho de que Haití es invisible. Gracias. Realmente, la situación es muy lamentable. Gracias, mi señor, muy amable. Mira, yo recibo un mensaje que dice que la República Dominicana ya es un campo de refugiados porque somos una isla de haitianos por todas partes, ya que tienen beneficio hospitalario, salario de mano de obra, porque las construcciones están los haitianos, las vendedores ambulantes, la mayoría son haitianos. O sea, es cierto que hay muchos. Bueno, ahí pone Carlos inmediatamente los vendedores ambulantes. Adelante. Buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama, por favor? De aquí del Bronx. Adelante, mi señor. Oiga, el problema de allá es uno. Mi primero es, el país es muy pobre para estar aceptando haitianos. Segundo, la mayoría de las personas que trabajan allá que son haitianos es por un solo motivo. Y el motivo es que el dominicano en sí, todos han vendido su tierra para comprar motores. Para irse a ponerse a la capital. Ay, gracias, mi señor. Gracias. Gracias, muy amable. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Buenas, buenas. ¿Dónde nos llaman? Es verdad que quitaron el jefe de la policía. ¿El qué? No han quitado el jefe de la policía. Hay personas que han pedido que quiten el jefe de la policía, pero no hemos dicho eso. No tenemos ninguna constancia, señora, de que eso sea así. Gracias por su llamado. Pero lo que estamos hablando yo voy a ir confirmando. Indira, el presidente ha reiterado que el problema haitiano no es de República Dominicana. No es de República Dominicana y que nunca va a aceptar que sea solamente República Dominicana que se tire encima la cuava de Haití. Claro, pero es que es justo. Buenas, buenas. Buenas tardes. Sí, muy buenas. ¿Dónde nos llaman? Habla Arturo Sampoy de Santo Domingo. Ah, pero nos conocemos. Yo como que lo he visto a usted. El problema de Haití es un problema multifactorial. Eso no es un problema de dos minutos, ni de tres minutos, ni de cuatro minutos. En realidad, aquí nunca ha habido una frontera con Haití. Nunca en la vida. Esa es una utopía. En segundo lugar, lo que se le ha hecho también o se le quiere ver, que el pueblo dominicano vea a los haitianos como ogro, que si cruzan para acá nos van a quemar a todos y nos van a quemar a todos y nos van a comer a todos, asados o como quieran. Eso no es así tampoco. Entonces, cuando Hipólito Mejía da unas declaraciones diciendo que la frontera está controlada, yo estoy de acuerdo con esa posición. Esa es una posición política y válida en este momento, porque no se puede seguir metiendo miedo a la población sobre la situación de Haití. Pero debemos ser realistas. No hay meter miedo. Hay que ser realistas. Muchísimas gracias por su llamada. Pero lo que él dice es una realidad política. Política. Yo no lo veo mal. Yo lo veo bien. Lo que acaba de decir Hipólito. Porque usted se imagina que hubiera dicho Hipólito lo contrario. Es lo que no tiene que decir nada. Que no van a comer. Bueno, mi señor. A mí no es tampoco. Mi señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su llamada, pero tenemos que seguir adelante. Yo sé que no hay tiempo. Los haitianos no se van a suicidar. El hambre no respeta ni frontera ni nada. No se van a tirar al mar tampoco. ¿Para dónde van a coger? ¿Dónde puedan saciar su hambre? No es en República Dominicana nada más que están. Están en América Latina entera. Bueno, gracias, muy amable, mi señor. Muy amable por su llamada. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Buenas, buenas. Que no íbamos ya. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ustedes hablan Tony de aquí del blog. Hola, Tony. Adelante, Tony. ¿Cuál es tu opinión? El programa que empezó, yo sé que lo era todo el domingo, pero no iba a llamar. Pero ese señor que llamó me motivó a llamar. Porque es cierto lo que él está diciendo. Lo que Hipólito dijo es cierto. Porque la República Dominicana no tiene ninguna amenaza con Haití. Y el problema está en que Paz lo de Ríos, los tipos esos, los secuestradores, que entren a República Dominicana y pasen con los mismos secuestrados, porque ellos saben que en Haití ellos van a ser perseguidos y van a desaparecer, porque Estados Unidos no se va a quedar ahora secuestrados. El problema donde está es que cuando Estados Unidos entre, porque ya ellos dividieron el grupo, ellos no lo tienen juntos, ellos no tienen de frente a los secuestrados, ellos no lo tienen juntos ya. Entonces, que entren a Santo Domingo, ese tipo de personas es el problema. No es la que llaman per se. ¿Y esas personas son qué? ¿Esas personas son qué? Los secuestradores. Ajá, ¿qué son? Ya lo tienen separado a los que tienen secuestrados. Sí, pero ¿qué son los secuestradores? Son delincuentes. Ok, ya lo dijiste. Bueno, vamos a la próxima. Esa es el miedo. Señores, no podemos, no podemos tapar el sol con un dedo. De que entren a Santo Domingo, de que entren a Santo Domingo, esos secuestradores de que entren a Santo Domingo. Gracias, estoy, gracias, muy amable. O sea, todo el movimiento de la frontera, de todos los militares, de todo lo que se ha hecho en esta semana, de las visas, todo lo que se ha hecho es porque unos secuestradores van a entrar a la República Dominicana. O sea, no hay amenaza. Pero ¿quién paga todo eso? La frontera está bien. ¿Quién paga todos esos gastos, Indira? La frontera está bien, no hay amenaza y todo está perfecto. Pero ¿quién paga todos esos gastos, esas movilizaciones de tropas? Es el gobierno dominicano. No, pero es que todo está perfecto. No, todo no está perfecto. Ya el político dijo que todo está perfecto, todo está perfecto. Señores, es mentira, no está perfecto. No está perfecto y por ahí debería haber muchísimas cosas, señores. Hasta el presidente de la República canceló su viaje a Inglaterra. Eso debe ser más de ahí. No, 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 no. Debe ser más de ahí, pero nada. Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Sí, el señor allí le va a dar un ataque haciendo algo. A ustedes muchísimas gracias por el favor de su atención. El próximo domingo le traeremos un mejor programa. Así es, y si se perdió algo de este programa y usted quiere repetirlo, puede buscarlo en YouTube, nuestro canal de YouTube o nuestra página web sbsoy.com. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!